Cada día que pasas sin anunciarlo, es un día más que tardaremos en casarnos. Y yo necesito tenerte a mi lado todas las noches. Y las mañanas. Y las tardes. Siempre. Es que no me conoces todavía. Soy un hombre que quiere las cosas aquí y ahora. Y por tu inseguridad he tenido que esperar más de lo que hubiera querido. Pero ya no puedo más. Necesito que seas mi esposa. Y mañana mismo lo anunciaremos. Gracias.